Bueno señores, hoy la ruta está pasada por agua Está lloviendo pero por aquí está más clareado Vamos a ver si no me refiero de algún lado Estoy aquí esperando a que escampe debajo de esta pequeña cornisa Por ahí van unos guerreros que ni chubasqueros ni hostia Yo creo que deben tener ropa permeable o algo Ahí van, luchando contra viento y marido Bueno, aquí estoy debajo de un puente Ya sabía yo que tarde o temprano acabaría debajo de un puente Bueno, ahí está la carretera nacional que va hacia Cangas Y nada, esperando a que haya de escampe Aquí he visto el puente grande, parece que ahora se ha abierto un poquito el cielo A ver si me dan una tregua Aquí está como si fuera un pozo, ¿no? Pero ¿y esto? Vamos a ver Esta es la construcción Esto parece un templo maya, tío Pero claro, ¿qué será? Hostia, me hago un pozo, ¿no? Estuve investigando en postproducción de este vídeo Y descubrí que esto se trataba de un horno de cal Para hacer cal del siglo XIX Y estuvo en funcionamiento hasta principios del siglo XX El horno estaba situado junto a la ría Porque había un pequeño muelle que aún se conserva Donde traían el material en barcos para hacer la cal La cal se utilizaba principalmente para la construcción Para el encalado de las fachadas Que impedía además la entrada de insectos a las viviendas en aquella época Bueno, estamos en Cangas Ahora voy a mirar una cosa aquí Y luego ya tiro hacia Marín Y así de una forma nada discreta Y con la bici a cuestas En otro recinto de lo que era una ballenera Y seguro que me verá toquisqui Encima con la bici Encima con el chaleco Esperemos que no suba la marea Sube la marea, estoy fluido Por aquí subían las barcazas O sea, arrastraban las ballenas por aquí Más para arriba Las desplazaban Cuando he concluido Esto está Se hunde aquí Los pies Además Está muy Muy resbaladizo Y encima voy con la bici Espero que darme caña No suba la marea Que como los ganchos de metal Bueno, este es el exterior Ahí hay como una torreta o algo así Aquí hay una nave gigante Y ahora es imposible entrar, ¿no? No sé yo No ha sido venir para nada A Cangas Ahí vivo Y he visto que estaba vallado desde aquí O sea, desde aquí arriba Pero digo, algún hueco habrá Pero nada He revisado y nada Parece que la nube Está allí Al fondo En Ponte Edra Y no sé si está viniendo hacia aquí Así que voy a darme prisa En volver a Cangas Que está ahí Y tirar Hacia Hacia Marín Dando la vuelta a la ría Ahí la ballenera Venían por ahí los buques Con las ballenas Y las arrastrábamos Arriba, como he dicho Y nada Ahí ese pedazo barco Que va hacia el Atlántico Y ahí en las Islas Cies Mirad que montón de gaviotas Y está empezando a chispear Así que me voy a ir hacia allá Porque la nube viene rapidita Inclusive se ve el arco iris Mirad El arco iris un poquito ya Me voy ya rápidamente de aquí Estoy llegando ya Marín Y parece que Bueno, me ha respetado el tiempo Bastante La ruta de hoy Ya veis Tampoco Es muy de vídeo Para subir a Youtube Pero bueno Y ya está empezando a chispear Y ya está empezando a chispear